Música Vamos a dedicarnos hoy en los otros libros a la literatura argentina. Borges, Vioy Casares, Cortázar. ¿Cuál es un buen escritor? ¿Quién es un mal escritor? Roberto Art. Vamos a hacer un recorrido por la literatura argentina en el siglo XX. Para eso vamos a convocar a una experta, a la directora de la colección de escritores argentinos de UDEM, Elisa Calabrese. Música Música Elisa, no descubro nada si digo que Sabotaje en el álbum familiar es una novela que, entre otros temas, trata de la resistencia peronista. Absolutamente. Te quiero preguntar, en principio, ¿hay alguna influencia de Operación Masacre en esta novela? No, no creo que en tanto novela, en tanto estructura, en tanto lenguaje, no. Lo que hay es la consecuencia de una militancia de siempre, de mitrópulos en el peronismo. Siempre. La denuncia, por ejemplo, que abre el libro. Sí. A mí me hizo acordar, por ahí, a la utilización de cartas, de documentos que no son los tradicionales. Bueno, está usado, hay ciertos documentos genuinos que están usados, pero no responde para nada al modelo, digamos, de periodismo de investigación, en absoluto. De mitrópulos era poeta, básicamente, y siempre sus llamadas novelas históricas, que hago así porque son muy subieneris, ¿no es cierto? Siempre se torsionan para el lado de la poesía. Sobre todo en el uso del lenguaje, ¿no? La más conocida es un novela, Serrío de las Congocas, que es excelente, de la cual hay varias ediciones, pero haber elegido esta, en mi caso, como dada la colección de escritores argentinos, ¿no? Que yo dirijo, me parece, tenía por objeto, digamos, recuperar un texto interesante, porque no hubo más que una edición de una fundación privada, Fundación Ross, dice que yo nunca vi ese sello en ningún otro libro. ¿Por qué pensás que las grandes editoriales, o las editoriales que publican ficción, no reeditaron esta novela? Ni sé si se habían enterado de su existencia, no tengo idea. Además de mitrópulos, ha tenido trascendencia, solo ocurría en las Congocas, y muy posteriormente a su publicación, ¿eh? Así que no sé, realmente. No tengo idea, pero no sé si estaban enterados, porque fue una edición de muy pocos ejemplares. Escribió también la biografía de... De Evita. De Evita, ¿cuándo la publicó? No, hace muchos años antes, no recuerdo ahora exacto. Está en la bibliografía del texto. La había conocido, Evita. Sí, sí, la había conocido, y además de mitrópulos era, digamos, una peronista tradicional, por decirlo de alguna manera. Era bien peronista. Exactamente, sí, sí, y yo creo, esta es la hipótesis de un colega y amigo de Nicolás Rosa, que yo comparto, que en realidad eso la dejó un poco al margen de ciertos circuitos literarios, creo. Hablamos de libertad de metrópulos peronista. Con vos en otras oportunidades he hablado de Borges, que es por ahí el paradigma del escritor... ¿Antiperonista? ¿Antiperonista? ¿Es así? ¿Es válida esa antinomia? No, no, no es esta antinomia entre ellos dos, pero que era absolutamente sí. Lo que pasa es que yo creo que no están correctamente valoradas, salvo para los que conocemos un poco, las razones del antiperonismo de Borges. Porque, digamos, eso pasó a ser como un paradigma del escritor elitista, con rechazo a lo popular, a las masas y demás. Yo no sé qué porcentual de eso había en él, no lo puedo saber, pero lo que sí sé es que para él, que militó fervientemente durante la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo y el fascismo, el peronismo era una versión local del fascismo. Por lo tanto, jamás, y quedó en eso, como algunos de las izquierdas tradicionales. Claro. ¿No es cierto? Y lo mismo Cortázar, Cortázar también era antiperonista. Por supuesto, sí, sí. En general, durante el primer y segundo peronismo, hasta que no surge, digamos, el giro que dio la interpretación de John Cook, que está aquí, ¿no? Transformando al peronismo, digamos, según cierto modelo de izquierda, eso era lo común en los intelectuales. Eso fue una relectura, diríamos, ¿no? Pero eso no pasa hasta los 60. Mencionamos a Borges, mencioné yo a Cortázar. Si hacemos un ranking, ¿está Borges, Cortázar y después Bioy o está Borges, Bioy y después Cortázar? ¿Qué quiere decir después o antes? ¿En cuanto a calidad? ¿A calidad? A calidad. No sé. ¿En tus gustos? En mis gustos, depende de qué época. Porque Cortázar, en efecto, generó un lectorado importantísimo de jóvenes, de adolescentes. Y yo, por edad, participé en eso. Posteriormente, diríamos, que descubrí a Bioy. Ajá. Posteriormente. Y el último trabajo que hice, que salió publicado ahora, es sobre una novela de Bioy que tiene que ver, y lo menciono porque tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Que nadie, no tiene crítica prácticamente, que es diario de la guerra del cerdo. Claro. Es un texto del 69. Y para mí, justamente, tiene que ver en esa guerra entre jóvenes y viejos, tiene que ver con los jóvenes insurgentes, el mayo francés, la tendencia dentro del peronismo, etc. Para mí es una alegoría política y muy fuerte, ¿eh? Pero parece que soy la única que leyó eso. No, es una gran novela. A mí me encanta. En su momento fue llevada al cine también. Sí, no la vi, la versión cinematográfica. Pero es algo, es interesante. ¿Vos considerás que el diario de la guerra del cerdo, en esa novela, Bioy Casares quiere mostrar a una generación que vendría a ser el sistema, lo establecido, y los jóvenes que venían a modificar eso? No sé si es tan así. Eso sería reducir. Pero yo creo que tiene que ver con un clima de época. Porque a lo largo de la novela, los jóvenes atacan a los viejos, los persiguen y nunca se sabe por qué. Aparentemente no hay ningún motivo. Y eso no alcanza el, digamos, el estatus de lo fantástico. Se mantiene en un territorio ambiguo, digamos, ¿no? Pero es muy difícil, y eso lo hace muy bien, sostener la verosimilitud con eso. Porque aparentemente es un absurdo lo que pasa. No tiene sentido, digamos. Sí, sí. ¿No? Volviendo, Elisa, a tu participación en EUDEM, en esta colección de escritores argentinos, encontramos una clara diferencia, ¿no? Este programa se llama Los otros libros, entre los objetivos de las editoriales comerciales y las editoriales universitarias, entre otras, que buscan por ahí resaltar autores que han sido olvidados, que hace mucho no se publican. Así es. ¿Hay muchos escritores argentinos que han sido olvidados? Y yo pienso que sí. Y justamente. Como en cualquier lado. Sí, sí. Desde luego, sí. Y gente por ahí con una enorme producción. Y sí. No sé, no tengo datos, digamos, numéricos o estadísticos como para comparar con otros países. Pero eso tiene que ver con, diríamos, con las redes, ¿no es cierto? Entre los suplementos de los diarios. Literarios. Claro. Los suplementos literarios, las editoriales, la academia, ¿no? Y que todo eso pasa, obviamente, de un modo mayoritario abrumador por Buenos Aires. ¿No es cierto? Desde ya. Cuando hablas de la academia, ¿cuáles son los criterios que usa la academia para decir esto es bueno, esto no lo es? Es que no se maneja así. Yo creo que en la actualidad nadie cree que la crítica es, diríamos, es algo que dictamina que es bueno o que no lo es. Pero el solo interés de ciertos nombres por ciertos textos ya es innecesario eso. O por ciertos autores, ¿no? Hay autores que generan también mucha polémica, que por ahí generan grandes pasiones y grandes rechazos. Ah, claro. Pero eso es una forma de notoriedad. Eso es interesante para el escritor. Iba a mencionar a César Aira. Claro. Bueno, pero Aira es un, vamos, es un tótem. Y el considerado, el narrador más vanguardista, ¿no es cierto? Así que, desde ya. ¿No es popular, Aira? Yo no sé, porque se vende. Y mucho. No sé qué quiere decir popular. Porque no soy experta en números, digamos. No sé qué se necesitaría para qué número se necesitaría. Pero, en realidad, me parece que se vende y mucho, ¿no? Se vende más a Sacheri. Pasás por un kiosco y hay libros de Sacheri. O, en este caso, de Paul Oster, por ejemplo, recientemente. Pero de Aira no. Bueno, y de Paul Oster tiene que ver con lo que sacó, ¿no es cierto? Clarín Eñe sacó todo un número dedicado a él, ¿no? De Aira no decís vos, pero se vende. Y además saca cinco novelas al año. Publica mucho, sí. Sí, muchísimo. Y no creo que las editoriales lo publicaran por un acto de caridad. No creo, no creo. No, ¿no? No creo. Y en el caso de la carrera de letras, ¿no? Las carreras de letras, ¿cómo se determina? ¿Qué escritor se lee? ¿Cuál es el escritor que se incluye en un programa? ¿Hay escritores realmente? ¿Alguna vez revisé los libros que se recomendaban que no aparecen en ninguna cátedra? Bueno, estamos hablando de la Argentina, entonces estamos en nuestra área, ¿no? En el área de Argentina. Y no sé, yo siempre, por ejemplo, tiene que ver también con los circuitos de los que hablábamos. El año pasado me pidieron de Estados Unidos, de una revista muy prestigiosa, que armara un dossier Cortázar. Este, que lo armé. Con colegas, incluso un muchacho joven que fue mi becario que hizo la tesis sobre Cortázar. Diríamos, y quedó muy lindo. Y yo, el artículo que yo hice se llama El arte de escribir mal. Y revisa la crítica Cortázariana. Y en el año 90, ese que había sido un ídolo, de golpe fue desfenestrado en un dossier de Página 12. En ese momento lo manejaba la nata, el dossier ese, ¿no? Y ahí todos decían que era una porquería. Bueno, digamos, vamos a resumir. No, no. Pero, por ejemplo, hay una intervención de la nata donde dice que los ositos y no sé qué otra cosa son una cursilería. O sea, Citarroni dice que ya Cortázar no es modelo para cantidad de escritores, que no menciona. Así que no sabemos dónde están las multitudes de escritores. Y todo así. Yo revisé eso y lo desmenuzé cuidadosamente. Y en realidad me parecía que eso es, por supuesto, periodístico. No pretende ser técnico, ¿no? Es decir, no necesita sustentar sus aseveraciones con nada. Claro, porque... No, no, no. Simplemente opinión y ya está. Una opinión en cuanto a gustos. Claro, claro, nada más. Pero te quiero decir que ese dossier se dedica a desmenestrarlo. Cosa rara también. Yo creo que el trabajo, con toda la seriedad que hay que tener, que inicia una revisión, diríamos, de Cortázar, es un trabajo del año 85 de Beatriz Arlo. Es decir, que revisa Rayuela 25 años después, donde, para decirte lo corto, como lo digo ahí, Rayuela envejecido inexorablemente, solo tolera la lectura salteada. Ahora bien, como todo experimento vanguardista y como podríamos decir de algunas novelas de Aira, si fuera más gorda, siempre se hace la lectura salteada. Eso no es ninguna novedad, porque, por ejemplo, leerse todas las páginas de Gíblico sería insoportable. ¿No? Eso se toma como lo que es, un experimento, un work in progress. Algo para mostrar, no es cierto, la destreza del escritor. Punto. ¿Qué quiere decir? Nada. Es solamente eso. ¿Sí? Así que eso no pasa 25 años después, pasa desde el vamos. Y el envejecimiento es el envejecimiento propio de los artefactos vanguardistas. Una vez que pasa el shock, es así. Mencionaste esto de escribir bien o escribir mal. Eso es una ironía en este caso. Sí, claro. Porque escribía muy bien. ¿Se puede determinar qué es una buena escritura? Bueno, se puede determinar si es correcta gramaticalmente. Al margen de eso, al margen de eso. Puede estar mal gramaticalmente y ser una buena obra. Estaba el caso de Roberto Art, que a veces hasta Adrede forzaba eso. Sí, sí, pero yo no creo que cometía tantas barbaridades. No las he encontrado demasiado. No sé si no es un poco una leyenda eso. De cualquier modo, bueno, que es bien o mal, hay una poética, hay un contexto de poéticas, digamos, de, podríamos decir, de estilos, de modos de escritura. Hay un horizonte sobre el que se inserta un texto. Esto no es una isla, ¿no es cierto? Y bueno, eso es así. Hay textos que, por supuesto, avanzan por sobre ese horizonte, inauguran algo. Eso seguro. Y también hay grandes temas, ¿no? Yo pienso rápidamente en, no sé, rocismo, antirrocismo en el siglo XIX. Comenzamos hablando de una novela sobre la resistencia peronista. Así es. Últimamente, la dictadura. Sí. Ha sido un tema. Hay todo un ciclo enorme en los ochenta sobre, de las novelas sobre, claro, sí, seguro. Y hoy si uno buscara un tema, ¿cuál podría ser? No sé. Lo bueno, lo que hay sí son experimentos con los medios de comunicación. Hay novelas escritas todas con mail. No sé. Está medio... Elisa, te pregunté hace un rato... Hay buenos autores nuevos, ¿eh? Hay muy buenos autores. Muy buenos autores. ¿Querés mencionar alguno? Podría. Uno es un chico que se llama... Un chico, digo yo, porque para mí es un chico. Se llama Hernán Roncino. Uno, autor de una novela Glaxo, para mí, entre otras, para mí es un excelente escritor. Otro es una chica que es periodista también y que tiene una novela que a mí me encantó, que diríamos, para mí es el nuevo Lamborghini, que es La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. ¿Lo has leído? No, pero he visto las críticas que hay. Sí, es un libro muy mencionado. Es fantástica. Repugnante, terrible, ¿no? Me lo recomendás. Pero, sí, 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 realmente es impresionante cómo esta mujer recrea y cómo se mete en la... Son... Bueno, hay un recurso tradicional que es, digamos, el contrapunto entre dos voces, ¿no? Pero cómo recrea al travesti es una cosa impresionante. Impresionante. Te diría que desde Puig no he visto algo así. Y el ambiente, eso, toda la villa, los lenguajes, las mafias, es fuerte, ¿eh? Es fuerte, es brava. Me pareció excelente. Qué lindo hablar, Elisa, de literatura con vos acá en los otros libros. Me queda una pregunta para hacerte. Bueno. Hablamos de Borges, Bío y Cazares, Cortázar. De los escritores vivos, si tuviéramos que establecer también una prelación, un ranking. Abelardo Castillo, Ricardo Piglia, ¿me olvido de alguno? No. Piglia, Castillo, dos grandes escritores. Dos grandes escritores. La elección depende de las afinidades, ¿no? Eso realmente depende de las afinidades. Yo tengo mucha afinidad con las novelas de Castillo, mucha. El que tiene sed creo que es una de las ápices, digamos, de nuestra literatura, ¿no? Y siendo de algún modo muy amplio, que podemos ver, realista, sin embargo, tiene innovación. Lo que pasa es que no son, digamos, esos juegos gratuitos. Es una... Abelardo es un tipo serio. Ahí se ve, ¿no es cierto? Trabaja mucho. Ahí se ve el trabajo del escritor. Él tiene, bueno, tiene una relación, diríamos, anacrónica con la literatura. Quiero decir, anacrónica no estrictamente comercial, diríamos. Elisa... Por eso digo anacrónica. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a vos, Martín. Claro. Ellos dicen, no. No she's a la öl embarrassedura. No. 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 Ok. No. No.